Hola, hola amigos, aquí está nuevamente María Ignacia Castro, tu candidata, la candidata diputada por el distrito 16, AA64, ese es mi número, no se te puede olvidar, AA64, soy la última de Chile Vamos, la última, la última de la lista, AA64, y apoyar también a nuestro candidato a presidente, Sebastián Sichel, con él tendremos una vida más justa para todos, ¿se puede? Claro que se puede. Para que defienda, con uñas y dientes lo que es justo, por una vida más justa, AA64, Chile Podemos Más. Lo que Chile se merece, María Ignacia Castro.